y a seguidores dana por el mundo se encuentra en el parque de la alameda mira de camino al museo qué frío vamos en busca del museo del museo arqueológico de aquí de soria ya que soria tiene muchos vestidos romanos ya que numancia fue un hueso duro de roer para no tuvieron cojones de atacar de llevarse rumancia sobre esos mancias muy famosa por el tema de el árbol de la música el árbol de la música si le da un botón toca si le echamos una moneda de un euro también toca te toca la sinfonía y yo te digo y yo te digo y yo te digo y y